te frustras cuando tu bordado con aguja mágica queda así no te preocupes aquí no se acabó la vida es normal que esto suceda en la técnica punch needle porque porque la aguja se lleva la puntada vecina entonces sucede esto que el bucle queda levantado queda más largo uno que el otro vas a tomar la tijera mira lo que yo estoy haciendo acá con la puntita de la tijera vas a introducir un poquito adentro de los bucles fíjate bien fíjate súper bien el bucle que esté salido y lo vas a cortar y listo mira es súper fácil pero no lo vas a cortar al ras vas a tratar de meter la punta de la tijera así adentro y cortas todos esos buclecitos que se salieron por ahí porque la idea en esta puntada es que queden todos los bucles súper parejito y que se nos vea súper súper hermoso en el color negro no es tan necesario introducir la tijera un poquito adentro de los bucles porque pues el color es oscuro y no se va a ver el corte pero en los otros colores si tú cortas al ras si se te va a ver el corte allí ya que la lana al momento de cortar suele oscurecer uno o dos tonos vale si no nos ha seguido síguenos para que recibas más necesito de la aguja mágica si tienes alguna pregunta inquietud déjamela saber aquí en los comentarios que con muchísimo gusto te estaré respondiendo